Hola a todos, hoy voy a hablar sobre el nuevo juego de PS3, Home. Este juego es como Second Life, pero en PS3 y es organizado y personalizado. El objetivo principal es hablar e interactuar con otras personas. Usted puede hacer todo, bailar, sentarse en el suelo y todo lo que puedas imaginar. Usted puede conseguir ropa de minijuegos, tiendas y otros lugares. Ir a sitios tales como la playa, sitios de juegos y otras cosas interesantes. Es un juego muy interesante, no aburrido y muy entretenido. Una nota que doy a este juego es un 9-5. Antes de irme, voy a decir algunos chistes. Dos irlandeses. Mira, tío, en esta bolsa tengo unas cervezas, si adivinas cuántas. Ahí te puedes quedar con las 6. Jajajajajajxdxdxdxdxd. Otro. Mamá, mamá, el termómetro ha bajado. ¿Cuánto, hijo? Dos metros, es que se ha caído al suelo y se ha hecho añicos. Ja 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 xdxdxdxd gracias por ver el vídeo y comenten puntúen.